... Pues ahí tienen, fue el saque de honor que desde la antequera club de fútbol se invitaba a la joven Natalia... ...que esta semana ya ha conseguido pues tener entre sus manos su preciado traje de electrodos... ...con el que le va a favorecer su día a día y su desarrollo... ...ha sido una de las imágenes que nos ha dejado este fin de semana la ciudad de Antequera... ...pero tenemos más actualidad que repasarles a continuación en nuestro sumario. Iniciamos la semana con el paraguas en la mano... ...llegan las esperadas precipitaciones a nuestra zona... ...eso sí, desde la Agencia Estatal de Meteorología... ...se ha activado el aviso amarillo en nuestra zona hasta las 3 de la tarde. En una jornada en la que desde la pasada medianoche el sector del transporte... ...ha iniciado una huelga en la que solicitan incentivos económicos... ...una bajada del precio del gasoil... ...así como la prohibición de la contratación de los servicios de transporte... ...por debajo de los costes de explotación. Todo esto tras este fin de semana celebrarse la cumbre de presidentes... ...que ha tenido lugar en La Palma... ...y en la que Pedro Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos... ...que el gobierno aprobará rebajas impositivas... ...a los sectores afectados por la guerra en Ucrania. En ámbito cofrade, la cofradía del Consuelo... ...ha finalizado su septenario este fin de semana... ...con la presentación de su cartel del Jueves Santo... ...obra del artista Naranjo Beltrán. Y a nivel deportivo, el antequerano Álvaro Bastida... ...se ha proclamado campeón de España Sub-20... ...en salto de Pértiga... ...dentro del campeonato celebrado durante este fin de semana en la ciudad. Además, el desafío sur del Torcal... ...ha regresado a nuestro calendario... ...con su novena edición... ...contando con una gran participación. La esperada lluvia ha hecho su aparición esta medianoche en nuestra comarca... ...y es que la borrasca Celia también ha llegado ya hasta Antequera... ...donde hasta este mediodía hemos permanecido en alerta amarilla. Precisamente el alcalde de Antequera, Manolo Barón... ...ha anunciado hace unas horas en su cuenta de Twitter... ...que la lluvia registrada en el nacimiento de la villa... ...entre el pasado viernes y esta madrugada... ...ha sido de 70 litros por metro cuadrado... ...siendo 15 el viernes y 55 esta noche. Sin embargo, aunque las precipitaciones están siendo abundantes... ...y nos van a seguir acompañando durante los próximos días... ...ha sido en nuestra capital y la Costa del Sol... ...donde han llegado con más fuerza... ...encontrándose en Aviso Rojo durante esta mañana. Nos da más información nuestro compañero Paco Conejo. Ya están aquí las deseadas lluvias... ...que pueden paliar mínimamente la sequía que padecemos. Ya en la madrugada del domingo, meteorología... ...de Aviso Rojo por fuertes lluvias en toda la provincia de Málaga... ...muy especialmente en la comarca de la Costa del Sol... ...y en el Guadalhorce. Según las previsiones, todo apunta a que pueda estar cayendo agua... ...hasta el próximo jueves. La Agencia Estatal de Meteorología elevó en la noche de este domingo... ...a rojo el aviso por fuertes lluvias... ...por el paso de la borrasca Celia por Andalucía. Según AEMED, pueden acumularse hasta 120 litros por metro cuadrado... ...y se precisa que las mayores cantidades de agua... ...se esperan en el tercio occidental... ...de las comarcas del Sol y Guadalhorce. Las fuertes precipitaciones han dejado ya acumulados... ...importantes en diferentes zonas... ...como los 58,4 litros por metro cuadrado caídos en Ardale... ...o los 57,8 en Pujerra. Estas precipitaciones pueden suponer un pequeño alivio... ...para los embases de la provincia de Málaga... ...y sobre todo para el campo... ...que absorberá como una esponja esta lluvia... ...que puede estar cayendo hasta el próximo jueves. ¿Y cómo actuamos ante la llegada de fuertes lluvias? Pues le vamos a dar algunos consejos a continuación... ...ante los avisos de fuertes lluvias... ...el 112 ha recomendado extremar la precaución... ...y adoptar algunas pautas de autoprotección... ...que contribuyen a prevenir los riesgos... ...y garantizar la seguridad de todos. Les resumimos estas recomendaciones... ...por un lado, evitar los desplazamientos por carretera... ...y en caso de ser imprescindible... ...tienen que informarse antes de salir del estado de las carreteras... ...seguir las indicaciones de los paneles informativos... ...y de los agentes... ...y la segunda recomendación sería que al volante... ...pues es importante mantener la precaución... ...disminuyendo la velocidad... ...y aumentando la distancia de seguridad... ...nunca cruzar por zonas inundadas... ...o con balsas de agua... ...y si esto sucede... ...probar ligeras pulsaciones en los frenos... ...para comprobar que funcionan... ...¿y qué pasa si nos sorprende una fuerte crecida de agua... ...dentro del vehículo... ...en caso de que sobrepase el eje de la rueda... ...hay que abandonarlo... ...nunca aparcar cerca de cauces de río... ...aunque estén secos... ...ya que la crecida puede ser súbita... ...y en el campo y con tormenta... ...los árboles y piedras aisladas o solitarias... ...atraen los rayos... ...por lo que se deberán evitar... ...al igual que los objetos metálicos. No sólo hemos empezado esta semana... ...con el paraguas y pendientes del tiempo... ...porque desde la pasada medianoche... ...el sector del transporte y las mercancías... ...han iniciado huelga en principio indefinida... ...por parte de los transportistas de toda España... ...en protesta por el incremento del coste de los combustibles... ...y las condiciones laborables. El paro está promovido por la plataforma en defensa... ...del sector de transporte de mercancías... ...por carretera nacional e internacional... ...que representa el 85% de pequeñas y medianas empresas del sector. Eso sí, esta huelga convocada sin el apoyo de los patronales... ...no está lastrando la logística de los grandes centros. De momento la jornada transcurre con normalidad... ...ya como pueden ver, algunas retenciones... ...hemos tenido esta mañana en el punto del cruce de la ITV... ...en nuestra ciudad de Antequera... ...y no corre eso sí el peligro el abastecimiento de alimentos... ...pero tendremos que esperar unos días... ...para ver las consecuencias que tiene en este sector. Y a medida que sube el precio de la gasolina... ...también lo están haciendo productos de primera necesidad... ...como el aceite de girasol o el de oliva... ...atendiendo al IPC, la cesta de la compra... ...se ha encarecido un 30% más en España... ...que en el resto de Europa. Llenar el carro de la compra es más caro... ...que hace tan solo un mes... ...el índice de precios de consumo del mes de febrero... ...demuestra un encarecimiento de los precios... ...del 0,8% respecto al mes de enero... ...y un repunte anual del 7,6%. Más del 90% de los productos... ...que componen la cesta de la compra... ...son hoy más caros que hace un año... ...la tasa más alta registrada desde 1986... ...mientras el coste estimado de la cesta de la compra... ...se incrementó en España un 7,6% en los últimos 12 meses... ...en el conjunto de los países del euro... ...no lo hizo más que un 5,8%... ...lo que supone casi dos puntos de diferencia. Además, según los datos analizados por el INE... ...esto implica que los consumidores españoles... ...han sufrido un encarecimiento de los precios... ...un 30% superior al de sus vecinos europeos... ...en el curso de los últimos 12 meses. Una situación que además amenaza con prolongarse en el tiempo... ...más de lo inicialmente previsto... ...debido al impacto que está teniendo... ...la invasión rusa de Ucrania... ...en la inflación de los países europeos. Por cierto, que hoy además se cumplen dos años... ...desde que se declaró el estado de emergencia... ...y comenzó el confinamiento... ...ante el inicio de la pandemia por COVID en 2020. Nuestras vidas han cambiado desde entonces... ...pero esta infección sigue entre nosotros... ...y no debemos de bajar la guardia. Salud ha señalado en el día de hoy... ...que durante este fin de semana... ...se han detectado 41 positivos en nuestra zona... ...esto hace que la tasa de incidencia baje... ...y se sitúe en 309 casos por cada 100.000 habitantes. Campillos es la que más suma y eleva su tasa... ...con 13 nuevos contagios y 518... ...el resto han sido 8 en Villanueva del Trabuco... ...y Antequera, 3 en Archidona... ...2 en Sierra de Lleguas... ...así como 1 en Alameda, Cuevas de San Marcos... ...Humilladero, Teba, Valle de Abdalajís... ...Villanueva de La Concepción y Villanueva de Tapia. Aniversario, hoy se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis... ...una enfermedad que padecen un importante porcentaje de mujeres... ...en todo el mundo y que altera su calidad de vida. Málaga ha querido sumarse a esta jornada con distintas actividades... ...organizadas por la Asociación de Afectadas de Endometriosis Crónica. Este año, por primera vez, el Ayuntamiento de Málaga... ...se iluminará de amarillo el próximo día 14... ...con motivo del Día Mundial de la Endometriosis... ...fecha en la que se celebra con el objetivo de dar a conocer... ...y visibilizar, como indican desde la asociación... ...una enfermedad únicamente femenina... ...que padece en torno a un 10% de las mujeres en el mundo. El Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha... ...una campaña de difusión para dar visibilidad a esta enfermedad. La realidad de las enfermas con endometriosis... ...es que apenas existen especialistas... ...y consultas especializadas de endometriosis... ...por lo que tienen que recorrer... ...cientos de kilómetros para ser tratadas... ...por los pocos especialistas que existen en España. Hago un inciso para decir que en Málaga sí los tenemos. Y nos vamos a La Palma... ...porque allí se ha celebrado la conferencia de presidentes... ...en la que Sánchez y los varones autonómicos... ...han llegado a acuerdos sobre la subida en los precios de la energía... ...y el protocolo de actuación ante la invasión en Ucrania. Tras siete horas de reunión... ...la conferencia de presidentes que se celebró en la isla de La Palma... ...logró poner de acuerdo a los presidentes autonómicos... ...y al gobierno central... ...sobre la declaración para hacer frente a la invasión de Rusia. Un texto que se basa en cuatro puntos concretos... ...la respuesta a la guerra en Ucrania... ...la acogida de refugiados... ...la gestión de los fondos europeos... ...y el compromiso a seguir tomando medidas... ...para paliar los efectos provocados por esta guerra. No obstante, sobre las medidas a seguir hubo discrepancias y propuestas... ...por eso mismo el acuerdo fue finalmente suscrito bajo mínimos. Entre las medidas para paliar los efectos de la guerra... ...se ha exigido al gobierno... ...la de asumir el compromiso explícito en el documento... ...para desarrollar e intensificar las rebajas fiscales... ...para hacer frente así al incremento de los precios de la energía. En este sentido, el gobierno insiste en que ya se han tomado medidas... ...para rebajar los precios de la luz... ...como la rebaja del IVA al 10%... ...o la suspensión del impuesto de la producción eléctrica. Sin embargo, ha manifestado su compromiso con este asunto... ...que se abordará en una conferencia sectorial. Según el gobierno, este es el primer paso... ...para la creación de un plan nacional... ...para dar respuesta a las consecuencias... ...de la guerra de Ucrania en España. Y volvemos a Antequera... ...porque ya ha finalizado la primera fase... ...de instalación de alumbrado público... ...del Camino de los Molinos. Se trata de una importante apuesta del Ayuntamiento... ...por la seguridad y conexión con el polígono industrial... ...iluminando los 300 metros lineales... ...más cercanos al Puente de los Remedios. Para ello, se han invertido un total de 10.000 euros. De alumbrado público, el inicio de este camino... ...en una primera fase, con un presupuesto total de 10.000 euros... ...desde el Puente de los Remedios hacia el polígono... ...y con un presupuesto de 10.000 euros... ...la colocación de cinco báculos, cinco báculos de alumbrado público... ...con tecnología LED, lógicamente... ...y que van a dotar de más seguridad a esta zona, ¿no?... ...fundamentalmente porque se completa desde esta zona... ...hasta la barriada de la Peseta, pues el alumbrado público... ...nuestra intención, ¿qué es?, nuestra intención es poco a poco... ...fase a fase, ir completando todo el alumbrado público... ...de este camino, hacia la entrada trasera... ...del polígono industrial de Antequera. Con cinco columnas troncocónicas, de unos nueve metros de altura... ...y con, como bien ha dicho anteriormente el alcalde... ...con luminaria y con tecnología LED de 90 vatios... ...que como vemos da una iluminación homogénea, perfecta... ...y también en este precio que anteriormente ha dicho el alcalde... ...pues hay que incluir unas modificaciones de obra civil... ...el cableado, todo el cableado... ...y lo que son las arquetas correspondientes... ...para alojar la tierra que cada columna debe tener... ...por seguridad de todos los viandantes. Y en el decimonoveno día de la invasión rusa a Ucrania... ...China se defiende de las declaraciones estadounidenses... ...que aseguran que Rusia les haya pedido ayuda militar... ...mientras se reanudan las negociaciones por videoconferencia... ...tras la escalada del conflicto con el bombardeo... ...de una instalación militar a 25 kilómetros de Polonia. China ha negado que Rusia le hubiera pedido ayuda militar... ...para invadir Ucrania... ...tal y como habían publicado medios de Estados Unidos... ...en los que se afirmaba que China pudo haber dado ya una respuesta... ...y afirmaron que de darse tal asistencia... ...podría cambiar la situación de las fuerzas sobre el terreno... ...y ser un contrapeso a las duras sanciones... ...impuestas a la economía rusa por parte de Occidente. China asegura que juega un papel constructivo... ...y que evalúa la situación de manera imparcial e independiente. Por otro lado, el día 19º de la invasión rusa de Ucrania... ...trae como noticia que los rusos y ucranianos... ...volverán a negociar, esta vez por videoconferencia... ...con el objetivo de poner fin a las hostilidades... ...mientras el peligro de escalada en el conflicto... ...se ha incrementado con el bombardeo de una instalación militar... ...muy cercana a la frontera con Polonia. En referencia a los refugiados huidos de Ucrania... ...el gobierno de España estudia la creación en Málaga... ...de un centro de refugiados... ...como así ha anunciado el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez, en la conferencia de presidentes autonómicos... ...que se ha realizado este fin de semana. A pesar de ello, no se ha concretado aún la ubicación. Fuentes de la subdelegación del gobierno central en Málaga... ...y las consultadas no han aportado más detalles... ...respecto a la creación de este centro de refugiados ucranianos. No obstante, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR... ...están a la espera de que la administración estatal... ...se ponga en contacto con ellos en los próximos días... ...para anunciarles la ubicación. A nivel local, en Antequera se continúan realizando actividades... ...con la intención de recaudar fondos para ayudar al pueblo ucraniano. Tras el concierto organizado por la EMA y Corazones Solidarios de Jazz... ...el pasado viernes, desde el área de deportes... ...se ha organizado una Masterclass de Zumba... ...que se celebrará el próximo domingo... ...de 11 de la mañana a 1 de la tarde... ...en las pistas de fútbol 7 de Parque Sol... ...al precio de 5 euros... ...y existiendo también fila cero para colaborar con la causa. El próximo domingo, día 20 de marzo... ...en las pistas de fútbol 7, las pistas municipales... ...an esas al pabellón Fernando Arguelles... ...pues desde las 11 de la mañana hasta las 1 de la tarde... ...hasta las 13 horas... ...tendrá lugar una Masterclass de Zumba... ...que dará nuestra amiga Raquel aquí presente hoy... ...y que le acompañarán también otros monitores y otras monitoras. Para conseguir la entrada... ...se puede hacer a través de todos los voluntarios... ...y todos los monitores... ...que nos van a dar esa Masterclass de Zumba... ...vamos a tenerla también en puntos físicos... ...en Iluna... ...en la calle Cantarero... ...en Comercial Trujillo... ...y en la casita de Julieta... ...en Plaza San Francisco. A través de las redes sociales... ...también pondremos un número de teléfono... ...para que el que quiera conseguir esa entrada... ...lo pueda hacer. Da igual si baila, si no baila... ...lo importante es pasarlo bien. Bueno, somos... ...en un principio... ...somos ocho monitores... ...de Zumba... ...la clase va dirigida... ...tanto a adultos... ...como a niños... ...como... ...todo el mundo que quiera colaborar... ...y quiera pasar un buen rato... ...música acompañada de Fran... ...y nada, y el baile... ...pues no hay que... ...saber bailar... ...solamente disfrutar... ...hacer un poquito de deporte... ...y mover el músculo más importante... ...para nosotros... ...que es el de la sonrisa. Por cierto que la cuaresma continúa... ...y aunque el pasado viernes... ...no se pudo realizar el vía crucis... ...previsto con el Cristo de las Penas... ...en la cofradía del Consuelo... ...por las calles de su barrio... ...siendo claustral a causa de la lluvia... ...el sábado sí que salió... ...a la calle este rezo... ...por parte de la parroquia de Santiago... ...durante su trayecto... ...por las calles más cercanas al templo... ...se visitó también... ...el convento de Clarisas de Belén. Y a nivel cofrade... ...los del Consuelo finalizaron... ...su septenario el sábado... ...con la presentación del cartel... ...de su Jueves Santo... ...una obra realizada por Francisco Naranjo Beltrán... ...que fue desvelada... ...por la cofrade Nazaret Díaz Cabello... ...y que tiene por protagonista... ...al Cristo de la Misericordia. Aunque nos encontramos ya en Cuaresma... ...aún suenan ecos del carnaval en nuestra comarca... ...precisamente en Humilladero... ...se ha celebrado este fin de semana... ...esta fiesta... ...que por cierto está declarada... ...de interés turístico provincial... ...las fiestas daban comienzo el pasado viernes... ...con el pregón... ...pronunciado por la delegada de turismo... ...de la Junta en Málaga... ...Nuria Rodríguez. Pero el carnaval de Humilladero es especial. El pueblo entero os volcáis... ...e implicáis al máximo... ...cuántas horas de trabajo... ...de reuniones... ...compartiendo muchas horas de risa... ...de cansancio... ...y también lo vamos a decir... ...por qué no... ...alguna que otra riña... ...porque el roce... ...ya sabemos, ¿verdad? ...pero luego merece la pena... ...esa satisfacción... ...de ver esa creatividad... ...esa ilusión... ...esa felicidad... ...esa fantasía... ...esa unión... ...que tenéis todos los humilladerenses... ...esos nervios... ...de que todo salga bien... ...gracias... ...mil veces gracias... ...por vuestro esfuerzo... ...en seguir manteniendo viva esa llama... ...de nuestras tradiciones... ...de lo auténtico... ...de esforzaros en que se transmitan... ...a las siguientes generaciones... ...no sé si alguna vez... ...habéis pensado... ...en lo que estáis consiguiendo... ...y lo que ayudáis y aportáis... ...a nuestros pequeños... ...inculcándoles que se disfrace... ...a reírse de ellos mismos... ...porque es importantísimo... ...a ser felices... ...a que compartan... ...a ampliar la imaginación... ...bendita la imaginación que tenéis... ...a esa creatividad... ...y en el ámbito deportivo... ...hemos tenido un fin de semana... ...bastante intenso... ...el antequerano Álvaro Bastida... ...se ha convertido... ...en protagonista de nuevo... ...al sumar... ...un nuevo éxito... ...para nuestro deporte... ...nos acompaña ya nuestro compañero... ...de Antequera Sudapaco Peramos... ...muy buenas tardes... ...muy buenas tardes Antonio... ...bueno pues... ...a la hora de Bastida... ...con ese oro... ...campeón de España... ...sub-20 de salto con pértiga... ...se atrevió con el récord... ...pero le fue fallido ese intento... ...que estoy yo seguro... ...que lo va a superar en breve... ...pues será el... ...la guinda del pastel... ...de todo un gran fin de semana deportivo... ...que se ha llevado a cabo... ...en nuestra ciudad... ...cada vez más deportiva... ...nuestra Antequera... ...vamos a repasarlo Antonio... ...y vamos a repasar primero ese... ...entorchado... ...esa medalla de oro... ...ese campeonato... ...campeón de España... ...sub-20... ...celebrado aquí... ...en nuestra Antequera... ...en esa instalación... ...sexto centenario... ...ahí tienen... ...esas imágenes... ...de nuestro campeonísimo... ...este último fin de semana... ...el antequerano Álvaro Bastida... ...se ha convertido en protagonista... ...al añadir un nuevo éxito... ...para nuestro deporte... ...y como están viendo... ...bastante seguido en la grada... ...y con bastante buen ambiente... ...se ha proclamado... ...como les estamos contando... ...Álvaro Bastida... ...el antequerano... ...en el Centro de Tonificación... ...de Atletismo Sexto Centena... ...de nuestra ciudad... ...campeón de España... ...sub-20... ...en pista cubierta... ...en la modalidad... ...en la suya... ...en el salto con pértiga... ...además logró... ...marca personal... ...con un salto... ...de 5,17 centímetros... ...y ese era el... ...intento... ...que hacía Álvaro... ...de batir el récord... ...de los campeonatos... ...pero se quedó... ...a muy, muy, muy poquito... ...de conseguirlo... ...ahí lo tenemos... ...el Concejal de Deportes... ...como entrega esas medallas... ...tercer, segundo... ...y primer clasificado... ...y campeón... ...de España... ...de esa especialidad... ...salto con pértiga... ...en pista cubierta... ...de Álvaro... ...Bastida... ...y tenemos también que comentar... ...pues la novena edición... ...del Desafío Sur del Torcal... ...que se llevaba a cabo... ...el pasado sábado... ...desde esas instalaciones... ...cercanas al Molino Blanco... ...Raúl Ortiz y Amanda Martínez... ...fueron los campeones... ...al final y a la postre... ...de esa novena edición... ...del Desafío Sur del Torcal... ...que fue todo un éxito... ...de organización... ...y participación... ...con una cifra cercana... ...a los 600 corredores... ...esta espectacular prueba... ...se ha consolidado en el calendario... ...y la Federación Andaluza... ...la ha convertido... ...en el Campeonato de Andalucía... ...de Trail... ...los campeones fueron... ...como les decimos... ...Raúl Ortiz y Amada Martínez... ...categoría masculina y femenina... ...respectivamente... ...en cuanto a la clasificación... ...de los deportistas locales... ...los primeros fueron... ...Juan Gutiérrez en masculino... ...y Vanessa López... ...como primera fémina... ...y tenemos que contarles también... ...en referencia a nuestro balonmano... ...porque el Ibero Quinoa Balonmano Antequera... ...se desplazaba para disputar partido... ...el pasado viernes... ...hasta la localidad catalana de Granoller... ...una de las mejores canteras de España... ...y el equipo que ocupa en estos momentos... ...la tercera plaza de esa liga... ...Safir Asobal... ...nuestro balonmano Ibero Quinoa Antequera... ...disputó el pasado viernes 10 de marzo... ...el mejor encuentro de la temporada a domicilio... ...plantó cara al tercer clasificado... ...el balonmano Granoller... ...y los jugadores se mantuvieron hasta el final... ...enchufadísimos... ...tanto en ataque... ...como en defensa... ...al cuadro local le tocó luchar... ...y darlo todo... ...para llevarse una ajustada victoria... ...por un marcador... ...ajustado como decimos... ...31 a 29... ...muy buena imagen dejada por el plantel... ...de los de Lorenzo Ruiz... ...ya que es el último encuentro que van a disputar... ...de hecho ya lo disputaron... ...antes de la Copa de su Majestad del Rey... ...que arranca en nuestra ciudad... ...el próximo 25 de marzo... ...y los que sumaron también... ...pero un puntito... ...estuvieron a punto de traerse los tres... ...para nuestra Antequera... ...fueron los de Club Deportivo UMA Antequera... ...que afrontó un derbi andaluz... ...en tierra jienense... ...que siempre es especial... ...pero también muy complicado... ...y más aún con el desgaste... ...de una semana llena de emociones... ...con la histórica clasificación... ...a la Final Four de la Copa del Rey... ...Mengíbar con necesidad de puntuar... ...se puso varias veces por delante en el marcador... ...y el conjunto antequerano... ...supo reaccionar a tiempo... ...para conseguir un valioso empate... ...incluso como decimos tuvo opciones... ...de haber ganado el choque... ...David Velasco destacó con un doblete... ...y habló al final del partido... ...al igual que el entrenador... ...a los que escuchamos... ...José Antonio Borrego Tete... ...escuchamos a David Lillo y a Tete. Es un empate que sirve... ...porque era una pista difícil... ...sabemos que ellos se juegan muchas cosas... ...mantenerse en la categoría... ...y han estado todo el rato... ...por encima del marcador nuestro... ...y ha sido un partido muy complicado... ...muy luchado... ...y un puntito que nos llevamos para casa... ...para seguir remontando la clasificación... ...todos juntos remando a una... ...podemos sacar todo tipo de partidos... ...y juntando codo con codo... ...y cabeza con cabeza... ...podemos sacar todos los resultados... ...y nos hemos antepuesto a... ...a todo el rato que estaban ellos... ...por encima en el marcador... ...y hemos conseguido el empate al final. Es un partido muy disputado... ...donde hemos conseguido pues... ...no perder que ya es importante... ...y la verdad que... ...que ha sido un partido muy, muy, muy igualado... ...con mucha tensión... ...lógico por lo que nos jugábamos ambos ¿no?... ...ellos por salir y de los puestos de defenso... ...nosotros porque queremos seguir ahí arriba... ...y al final pues... ...un empate que creo que ha sido justo ¿no?... ...en dos acciones muy afortunadas de ellos... ...en segunda jugada... ...lo habíamos hablado... ...y en una salida de presión... ...y en un rechace... ...pues se han puesto con una ventaja de 4-2 ¿no?... ...pero bueno... ...el equipo ha reaccionado bien... ...porque cuando peores estaban las cosas... ...pues hemos sabido empatar... ...y bueno... ...y después del empate... ...aunque he dicho que el resultado ha sido justo... ...sí que es cierto... ...que el que ha tenido ocasiones... ...para hacer el 4-5... ...como si nosotros... ...hemos robado dos de 5 para 4... ...más una que hemos hecho con el 5 para 4... ...que ha salido por muy poco... ...de Ferni... ...pero bueno... ...yo creo que en el cómputo general... ...por lo que hemos hecho uno y otro... ...el empate justo. Y nuestro Antequera Club de Fútbol... ...cerró un gran fin de semana de deporte... ...en la ciudad... ...con un auténtico partidazo... ...en el Estadio Municipal Nuevo del Maulí... ...ante el líder del grupo cuarto... ...de segunda división de la Real Federación... ...espeñal del fútbol... ...el Córdoba Club de Fútbol... ...el encuentro estuvo muy competido... ...desde sus primeros compases... ...y en la segunda mitad... ...los locales dispusieron de ocasiones claras... ...en un tiro desde la frontal... ...de Alex Escardo... ...y otro de Sergio García... ...que se marchó muy cerca del palo... ...de la portería del Córdoba... ...en el tiempo extra... ...y cuando el empate sin gol era lo más justo... ...Omar anotó el gol de la victoria... ...para el cuadro cordobés... ...el técnico Nacho Pérez... ...analizó lo ocurrido en este envite... ...tras el partido. ...bueno, sabíamos que era un rival muy complicado... ...que nos le iban a poner las cosas fáciles... ...y que ellos iban a tener sus ocasiones... ...que nosotros íbamos a tener las nuestras... ...y bueno, y teníamos la esperanza de... ...de llevarnos el partido... ...o al menos pues... ...haber conseguido un punto ¿no?... ...y la lástima que en ese último momento... ...pues han tenido esa ocasión de gol... ...y bueno, y como tú dices... ...pues nos quedamos un poquito... ...con mal sabor de boca. Nuestra filosofía teníamos que ir arriba... ...no somos un equipo de estar replegado atrás... ...y verla venir... ...si nos metemos atrás es porque el rival nos meta... ...no porque nosotros nos metamos... ...y eso hemos intentado... ...seguir nuestra línea, nuestra dinámica... ...en la presión alta... ...e intentar robar en campo contrario... ...y bueno, y luego cuando... ...el otro equipo por la calidad que tiene... ...te mete en tu campo... ...pues bueno, elegir bien los contragolpes... ...e intentar enlazar alguna contra... ...para ver si teníamos alguna ocasión de gol. Nos ha faltado esa paciencia en esos últimos metros... ...o ese último tiro... ...o ese último pase en la frontal del área... ...para poder finalizar con un poquito más de calma... ...eso es lo que nos ha faltado... ...que bueno, nos está faltando también en los últimos partidos... ...no solamente hoy... ...nos está costando el hacer gol... ...tenemos que llegar mucho... ...y bueno, eso es un aspecto que tendremos que corregir en un futuro. ...y todo esto lo analizaremos con mayor profundidad... ...y con bastantes más cositas... ...esta noche en nuestro programa de Antequera Sudá... ...en 101 Televisión a partir de las 9 y media... ...y Antonio, tendremos visita de nuestro Rafa Baena... ...que nos va a decir, que nos va a contar cómo afronta... ...este Iberoquino a esa Copa del Rey... ...y nos visitará Miguel, el fisioterapeuta de Adipa... ...que nos descubrirá la fisioterapia... ...que es excelente para todos... ...pero más para las personas con capacidades especiales... ...pero es todo eso, esta noche 101 Televisión a las 9 y media. Estaremos muy atentos, muchas gracias Paco. Gracias Antonio. Al igual que vamos a estar muy atentos del tiempo... ...ya saben que han vuelto las precipitaciones... ...esta es la previsión meteorológica para las próximas horas. Las lluvias nos seguirán acompañando este martes en nuestra comarca... ...aunque ya con menos fuerza... ...y en principio sin riesgos activados... ...por la Agencia Estatal de Meteorología... ...las temperaturas bajarán algunos grados... ...de esta forma los termómetros oscilarán en Antequera... ...entre los 11 grados de máxima y los 6 de mínima... ...y en la comarca Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos... ...alcanzarán la máxima más alta con 16 grados... ...y la mínima más baja... ...se quedará en Fuente de Piedra y Humilladero con 5 grados... ...durante esta semana las precipitaciones... ...nos continuarán acompañando... ...al menos en los próximos 10 días... ...y es que llega la esperada lluvia a nuestra zona. ...sin lugar a dudas el del tiempo... ...estaremos muy atentos también en los próximos días... ...que por cierto estas precipitaciones de la borrasca celia... ...nos ha dejado pues agua-nieve... ...también durante esta mañana... ...como nos indicaban desde el centro de visitantes... ...del Torcal de Antequera... ...es la fotografía de este lunes. ...sin lugar a dudas el tiempo va a ser noticia... ...del cual estamos muy atentos... ...y seguiremos estándolo en nuestras redes sociales... ...de 101 Televisión Antequera... ...hoy nos vamos a despedir ya... ...con imágenes del desafío sur del Torcal... ...gran competición deportiva... ...que bueno pues se celebraba este pasado sábado... ...ahí tienen al alcalde de Antequera... ...era el encargado de dar ese pistoletazo de salida... ...del cual esta noche verán también más imágenes... ...en Antequera Suda... ...muchas gracias por estar ahí... ...y pasen una buena tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ...